Bienvenidos al segmento Tu Salud, noticias de actualidad, cortesía de MSP Recovery. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid anunciaron la semana pasada que los hogares de ancianos ya no podrán requerir futuros residentes que estén de acuerdo para resolver las disputas a través de arbitraje, que como demanda judicial. De acuerdo con el New York Times, la regla final sigue la presión ejercida por los funcionarios en 16 estados y el Distrito de Colombia para negar fondos federales para hogares de ancianos que utilizan el foro de mediación para ocultar la negligencia, el abuso de ancianos y otras acciones ilegales. El nuevo requisito es uno de una serie de cambios destinados a mejorar la protección de la atención, de seguridad y de consumo para vivir en centros de atención a largo plazo en la primera revisión importante de la política de asilo de ancianos en 25 años. ¡Gracias!